Carolina Holmes no sabe pronunciar Al final del programa estaré regalando Entradas de cortesía generales De Teatro, de Teatro, de Teatro Fredl, Durán, Fredl, Durán, Fredl, Durán Durán, Chichipón Carolina Holmes no sabe pronunciar Racking and working white Racking and working white Carolina Holmes no sabe pronunciar Racking and white, Racking and white Palabra que la doy yo Porque este es mi programa Mi programa Carolina Holmes no sabe pronunciar Desde mi tierra natal, Puerto Rico Racking and working white 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 Carolina Holmes no sabe pronunciar Chichipón Palabra que la doy yo Porque este es mi programa Mi programa